La Diputación de Alicante gestionará 2,7 millones de euros de fondos europeos al desarrollo del proyecto DIMO, Digitalización y Modernización de la Provincia de Alicante. Con esta propuesta se pretende colaborar con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en la transformación de sus servicios públicos con el fin de hacerlos más accesibles, personalizados e interactivos. La Diputada de Proyectos Europeos, María Gómez, ha explicado a cuántos municipios y habitantes beneficiará. Nuestro proyecto finalmente son 2.770.858,25 euros, que afecta a 115 municipios y la suma conjunta son 409.862 habitantes a los que afecta este proyecto. A municipios tan pequeños como Toyos, que tiene 37 habitantes, a municipios como Gallosa de Segura, que tiene 19.227. Esta acción está integrada por cuatro líneas estratégicas. La primera contempla la implantación de aplicaciones móviles para que los ciudadanos se comuniquen de forma rápida y eficaz con la Administración, para facilitar la realización de trámites en la sede digital del Ayuntamiento, con ayuda de asistentes virtuales y también a través de chatbots. La segunda de estas líneas será la creación de una plataforma disponible vía web para los consistorios, donde se integren datos de calidad de distintas fuentes, actualizados, protegidos y de forma operativa, para que puedan ser utilizados por el conjunto de poblaciones y órganos de la Diputación de Alicante. Por su parte, la tercera línea está orientada a mejorar la gestión y ampliar los servicios prestados mediante la migración de los centros de procesos de datos a soluciones en la nube, actualización de servidores, creación de oficinas de autoservicio e instalación de software para aumentar la eficiencia energética de los edificios municipales. Por último, la última acción que contempla este proyecto prevé la creación de módulos y funcionalidades que permitan a las sedes electrónicas municipales integrarse en la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado.